Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 19 de diciembre de 1931, nace el Iconoscopio. El 19 de diciembre del año 1931, Vladimir Kozma Gorkin desarrolló el captador electrónico que tanto se esperaba, el Iconoscopio. Este tubo electrónico permitió el abandono de todos los demás sistemas que se veían utilizando y perduró. Con sus modificaciones hasta la irrupción de los captadores de CDs a finales del siglo XX. Este tipo de equipo fue la base para las cámaras de televisión e integraba todo lo necesario para captar una imagen y transformarla a una señal eléctrica. El Iconoscopio estuvo basado en un mosaico electrónico compuesto por miles de pequeñas células fotoeléctricas independientes que se creaban mediante la construcción de un sandwich de tres capas. Una muy fina de mica que se recubría en una de sus caras de una sustancia conductora y la otra cara una sustancia fotosensible compuesta de millares de pequeños globulitos de plata y óxido de cesio. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.